El agua es un recurso esencial para la humanidad. Más de 850 millones de personas en el mundo no tienen acceso a este vital líquido. El cambio climático complica aún más este panorama. Con nuestra tecnología, generamos agua desde la fuente más abundante del planeta, el aire. Al igual que el agua superficial, el agua atmosférica es un recurso natural renovable inagotable. Nuestros generadores de agua permiten la explotación de este recurso. Luigi Water es un generador del líquido vital que funciona con energía eléctrica convencional. Paneles solares o cualquier otra fuente de energía alternativa. Luigi Water absorbe la humedad presente en el aire. La purifica y condensa. Luego ya obtenida el agua, la almacena. La purifica al ser filtrada por ósmosis inversa. Y cumple otros procesos de purificación con luz ultravioleta. Para ofrecernos agua pura y fresca, apta para beber. Incorporar plata coloidal al proceso de purificación se debe a su poder germicida y efecto residual. Lo que nos permite garantizar la pureza del agua ya producida. Aún fuera de la máquina, Luigi Water es una solución efectiva, económica e innovadora para resolver la problemática de la escasez de agua potable en cualquier parte del mundo. Existen una amplia gama de equipos disponibles. Uno para cada necesidad. Luigi Water 3 produce 35 litros de agua cada 24 horas. Es un generador de agua portátil. Reemplaza los botellones de agua convencionales. Puede ser utilizada en las áreas de mayor circulación de personas. Oficinas, colegios, hoteles, clínicas, lugares públicos. Luigi Water 5 produce 500 litros de agua cada 24 horas. Es recomendada para el sector comercial, viviendas, hoteles, hospitales, oficinas, restaurantes. Luigi Water 10 produce 1,000 litros de agua cada 24 horas. Tiene muy buenos resultados en la tecnoagricultura, cultivos controlados, producción cárnica. Luigi Water 50 produce 5,000 litros de agua cada 24 horas. Es una alternativa en el sector de emergencias, campamentos militares o civiles, así como en respuesta a desastres naturales. Luigi Water 100 produce 10,000 litros de agua cada 24 horas. Adaptado al sector industrial, ubicaciones remotas, plataformas petroleras, campamentos mineros, obras de construcción. Luigi Water 150 produce 150,000 litros de agua cada 24 horas. Este equipo es una solución del vital líquido para comunidades remotas. Luigi Water 1200 produce 1,200,000 litros de agua cada 24 horas, especialmente diseñado para surtir agua potable a grandes ciudades. Luigi Water, en combinación con energías renovables, permite el suministro continuo de agua en áreas aisladas, a un costo energético cero y sin ningún efecto negativo sobre el medio ambiente, preservando así los recursos naturales de la Tierra. Luigi Water es agua para la vida. Baby Water 100sa. Baby Water 100% Gracias por ver el video.